Hola mi gente, Dios se le bendiga, Mr. OP, un talento de Made in R.D. Yo nací en Manganagua, Mr. OP es mi nombre, Oscar Polanco, Mr. ya tu sabes que significa señor y hay un respeto más ahí. Vengo viendo hace tiempo a Redimido, vengo viendo a la IDC que es uno de mis amigos barrios, ¿me entiendes? Y me gustó más ese género que los otros géneros. Se Amor por la Música nace después de yo tener un tiempo en la iglesia y ver a jóvenes ministrando a través de las palabras por la música urbana. Y tuve la inquietud y entonces comencé también a sentir pasión por la música urbana. Y también al ver a jóvenes que están instruidos por música urbana, que son seculares, a hacer cosas que no son, que no están correctas, que no van con los valores ni los principios de Dios. Música muy diferente, con mucha calidad. Ya tenemos un álbum, gracias a Dios, que cuenta con 10 temas. Entre ellos tengo varios features y tengo features con Big Trueno, que es uno de los productores seculares más conocidos que tenemos que hay en República Dominicana. Tengo otro feature con Johan Polino, tengo otro feature con Lady C, con Ariel Ramírez, que han traído la vez Juan Ramírez. Es un disco que está cargado de mucha música con variedad. Y es que no vamos todo, vamos todo, vamos todo. Y es que no vamos todo. Alcanzar a esa juventud, como te dije, desde el principio, el anhelo y la pasión que siento. Llegarle a esos jóvenes que están siendo influenciados por una música que es bueno el ritmo, la música es buena. La música viene de Dios, pero el contenido que le están dando son las intrusiones, son intrusiones negativas. Y vengo a contrarretar eso, vengo a hablar de valores, de principios. Vengo a hablar de que se puede soñar, que se puede hacer las cosas bien. Nos pueden seguir O.P. Oficial en Instagram, Twitter y Facebook. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, O.P. Imitador de Cristo. Pueden entrar a nuestra página web, que también es www.opoficial.com. También le damos gracias a la Casa de Iquera que está haciendo que este sueño sea realidad, que se lleve a cabo este material para que lo puedan disfrutar todos los jóvenes y todas las personas que estamos trabajando. La Casa de Iquera es del Nobel Gold Lion Records y está radicada en Miami. Hey, mi gente, Dios se le bendiga. Mr. O.P., un talento de Madden y R.D. ¿Sabes? Y te dice yo tengo el control, porque él sabe cómo te sientes y que fluye debajo del sol. Así que sonríe y levanta el mentón, que la bendición la tiene perfecta.